Tumekamela 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 Si te vas Y me veas triste Si te vas Hay que solear Si no estás El cielo no se apoblaba De estrellas Si no estás Hay porque De verdad Tumekamela 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 Ella, bésame, ay, cómo bésalas, carpa Tú me canela, tú me canela Me lo has dicho tú, ¿sabes? ¿Qué me lo has dicho? Me lo has dicho tú, ¿sabes? Tú me canela, tú me canela Tú me canela, tú me canela Con la mirada distante Con la sonrisa pintada Mi niña se echa a palante Saba de estrella y luz de corra Mi niña se echa a ti Y cuida la luna con la ciudad Tú me canela, tú me canela Me lo has dicho tú, ¿sabes? Tú me canela, tú me canela Tú me canela, tú me canela Que la pichu tu sacai, que la pichu prima tu sacai, tu en la medera La causa, la causa, la violeta, la pichu prima tu sacai, tu en la medera La pichu tu sacai, tu en la medera, la pichu prima tu sacai, tu en la medera La pichu tu sacai, tu en la medera, la pichu prima tu sacai, tu en la medera La pichu Io y Casai, tu en la medera, la pichu tu sacai, tu en la medera La pichu tu sacai, tu en la medera, la pichu late, la pichu tu sacai, tu en la medera No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.